Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y como ya es costumbre en el canal les traigo las nuevas noticias, novedades del mundo del Free Fire y así es chicos, acaba de salir lo que es la agenda de la semana si quieres saber que eventos nos esperan, quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo así que sin más, comenzamos y bueno chicos, comenzamos con el día miércoles que hay un evento de recarga, recarga katana en donde estaremos obteniendo obviamente un aspecto de katana y esta cajita de lot a su vez estaría manejando descuento en paracaídas chicos, día jueves pues ya llega una nueva arma en la look royal de armas y bueno chicos, también estaría llegando lo que sería la nueva mascota por solo recargar un diamante a su vez unas cajitas de bolsa de dulces donde estarían este skin y me imagino que podremos intercambiarlos por algunos tokens que nos estarían saliendo le recomiendo hacer la recarga el día jueves, prácticamente son dos días de recarga y así se estarían ahorrando lo que sea una recarga yo creo que si le va a dar, va a ajustar el tiempo para obtener lo que será la mascota y esa katana día viernes chicos, pues llega un evento web de reunión del más allá donde estaremos obteniendo estos premios, yo creo que está bastante bien pero el evento me imagino que va a ser igual que este del caballero del tiempo vamos a ver rápidamente y bueno, porque en el video manejaban que estaríamos consiguiendo este skin con 5 tokens pues obviamente son estos 5 y el pañuelo me imagino que estará en bolsa de premios día sábado chicos, ya llega a nosotros lo que sería la primera arma evolucionada a kat dragon flama azul en el evento de ruleta mágica les recomiendo dar los primeros kilos, ya que son de 9 o 19 diamantes pues podría ser que se la saquen con muchísima suerte y a su vez tenemos un evento de recarga, recarga blue donde estaremos consiguiendo el aspecto este de pared así como la oportunidad en 5 cajas de obtener 20 mil diamantes día lunes chicos, pues llega este evento tan esperado y este objeto tan esperado, el pase el ítem descuento en el evento de la ruleta de la suerte realmente me gusta este evento, vienen buenas skins, vienen buenos precios y bueno chicos, con muchísima suerte les toca el pase el ítem en 9 diamantes así que desde ya chicos, vayan al lobby a conseguir diamantes para poder obtener esta oportunidad a su vez pues estará descuento en K, no sé si vaya a llegar el personaje, yo creo que sí y también lo que serían las armas y esto no sé muy bien cómo funcionaría posiblemente hay una que sea un evento de recarga para obtener una sala o que llegue a tienda y que la sala esté costando en 100 diamantes déjenme en la caja de comentarios que les gustaría más, yo creo que más o menos está bien el precio 100 diamantes por una sala podría ser, aparte pues ya tenemos el de miércoles día martes chicos, otro evento de recarga ¿te parece que somos listos? recarga feliz Halloween y bueno chicos, estaríamos obteniendo estos premios que en región indonesia fueron gratis Karen, ¿por qué no nos quieres a nosotros? y bueno descuento en paquete de medallas que realmente les conviene estar jugando con viciosos no gasten mucho sus diamantes en estas medallas porque realmente con viciosos pues podrías estarlas obteniendo y bueno chicos, déjenme en la caja de comentarios que día esperan más yo espero muchísimo el día lunes para la ruleta de la suerte y el día sábado para obtener esa K, dragón flama azul y bueno chicos, eso fue todo, espero les haya gustado mi vídeo si es así, deja tu poderoso like, así como tu chulo comentario si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a que te suscribas y actives campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así que sin más me despido, deseándote una bonita mañana, tarde o noche dependiendo de la hora que me veas y ya sabes crack, nos vemos en el siguiente vídeo bye bye no 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 ¡Gracias!